Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un batido para adelgazar. Con esta fiesta nos hemos puesto hasta arriba. Así que los ingredientes son 100 ml de leche vegetal, 100 gramos de espinacas, 3 zanahorias y nuez moscada al gusto. Ahora lo que tenemos que echar en la batidora es las espinacas, las zanahorias, que tienen muchas vitaminas, la nuez moscada y la leche vegetal, que puede ser de cualquier cosa. Tanto de almendra como de avena, etcétera, etcétera. Eso. Cerramos y lo ponemos a batir. Ya hemos acabado de batir y ahora lo vamos a emplatar. Aquí tenéis el batido de espinacas para lucir tipo este veranito. Bueno amigos, espero que os haya gustado este batido de espinacas con zanahoria. Un lujo para todos vosotros. Así que ya sabéis, dad me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.